El canal cristiano CJTV, suscríbete ya CJTV, suscríbete ya ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Me puede bautizar y yo sé que es Cristo Me puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Fuego, 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 fuego Fuego es el que quiero Dámelo, 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 dámelo Señor Todas las promesas yo las espero Que me des el fuego del Consolador Fuego, fuego, fuego es el que quiero Dámelo, 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 dámelo Señor Todas las promesas yo las espero Que me des el fuego del Consolador Ardiendo el fuego Ardiendo el fuego en mi alma está Ardiendo el fuego en mi alma está Gloriosa llama descenderá Aleluya, ardiendo en mi alma está Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mi Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar, para alabarte con devoción Para beber de las aguas de la vida, y así saciar mi pobre corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron, sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad Porque nunca decayeron, sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad Mi porción es Jehová, dijo mi alma Por tanto en Él, esperaré Porque nunca decayeron, sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad Porque nunca decayeron, sus misericordias Porque nunca decayeron, sus misericordias Bueno es Jehová, a los que en Él esperan Al alma que le buscan Al alma que le buscan Desde su juventud, desde su juventud Porque nunca decayeron, sus misericordias Porque nunca decayeron, sus misericordias Porque nunca decayeron, sus misericordias Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad Que se sientan, sus misericordias Que se sienta solo y calle, pues es Dios quien se lo impuso Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza Que la mezquilla que le hiere, y sea colmado de afrenta Porque el Señor no desecha, para siempre ¡Siempre! 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 En mis días de ayer, al mundo yo canté Usando mal el talento, que Dios me dio El mundo recibí, fama y todo lo malo Que hace perder a un ser, lejos de Dios Pues aunque tengas fama y dinero, nada te puede abundar Pues lo que puede abundarte, pues solo mi Dios te lo puede dar Yo recuerdo, que todo el tiempo, clamaba en gran voz a mi Dios Y aunque no hacía su voluntad, siempre me escuchó Pues la muerte, me perseguía, y andaba muy cerca de mi Pero sus ángeles, me cuidaron, por eso estoy aquí En mis días de hoy, le canto yo a mi Dios Y si fuerza ya no tengo, el me las da Su santo espíritu, siempre mi guía será Para poder un día verle, cara a cara Pues debemos de reconocer, que sin Dios nada somos Que lo que ofrece este mundo, pues solo al infierno te puede llevar Oh Dios mío, nunca podré medir la grandeza de tu amor Al fijarte en un inútil como lo soy yo He podido ver tu grandeza en toda mi aflicción Y por fe he de alabarte por la eternidad He podido ver tu grandeza en toda mi aflicción Y por fe he de alabarte por la eternidad Música Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo empiezo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo puedo sentir El fuego De Dios Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Dios me da Dios me da Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Empiezo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Yo puedo sentir Yo puedo sentir El fuego El fuego De Dios Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Dios me da Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo empiezo a sentir Cuando levanto mis manos Yo empiezo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Yo puedo sentir El fuego El fuego De Dios Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Dios Dios me da Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Al recordar Que mi vida Era como una barquilla En medio De un inmenso mar En los problemas De mi vida Navegaba Sin dirección No tenía Mapa Ni brújula Tampoco Un puerto Donde llegar Y mi esperanza entera Toda se perdía Cuando al mirar A lo lejos Una luz Me iluminaba Y al escuchar Una voz Que desde el cielo Me decía No sufras ya Yo te llevaré A un puerto seguro Te guiaré Soy tu Dios Y las tormentas De tu vida Calmaré Siempre Siempre Calmaré Siempre Ahora sí Tengo ruta Y dirección Y dirección Segura Y también Un puerto Donde llegar Y cuando el viento Me es adverso No le temo Navego yo Y voy mirando Siempre al horizonte Un día Y un día Muy pronto Llegaré A ese lugar Donde Me corresponde Yo quiero ser Como la nave Que ha llegado A su rumbo Navego Navego yo Sobre las aguas De este mar Profundo Navego yo No temo ya Pues ya tengo Mi dirección segura Me guiará Me guiará Me guiará Es Jesús Y las tormentas De mi vida Calmará Siempre Calmará 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 En donde En donde Esté el amor De Cristo En la iglesia No se ve Solo el odio El rencor Y el egoísmo Prevalecen Por Doquier La pena Ver a los Cristianos Murmurando Sin piedad Y extendiéndole El puñal Y no la mano Al que ha caído En la adversidad Y el mandamiento Fue Amar Tu hermano Como En verdad Si Tú Lo fueras Él Y Tú Como un Señor Como un Tirano Le haces beber Su Miserable Yer En donde Esté el amor Que Dios Te ha dado Por qué Reluce Tanto Tu altidez Si Cristo Siendo el Rey Te ha perdonado Más Tú a tu hermano Quieres Condenar Es triste y da dolor La escena Que los siervos Del Señor Miran mal y maltratan A las ovejas Redimidas Redimidas Con Su amor En vez de suturar Con vendas De ternura Y con Pasión Sus heridas Y el dolor Mas les aumenta No como manda Cristo El buen Pastor En cambio En cambio Por su fe Muchos Procuran Indiferencia Sin saber Que aquel Que un día Naufragará En la negrura Su santo precio Ellos han de Tener ¿Qué harás Cuando el Señor Te lo demande Pues en la cruz Pues en la cruz Con sangre Lo compró Y tú Al otro Dios Lo condenaste Porque en tus ojos No tenía Perdón ¿En dónde Este el amor Que Dios Te ha dado Porque reluce Tanto Tu altivez Si Cristo Siendo el Rey Te ha perdonado Mas tú a tu hermano Quieres condenar Música Música Aquí hay un pueblo De Dios Que le alaba Con poder Aquí hay un pueblo De Dios Que le alaba Con poder El poder De Dios Ya está Aquí El poder De Dios Ya está Aquí Que me llene 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 Que le llene Que me llene A ti Música El espíritu santo Promesa del Padre Se está derramando Bendiciones del cielo Pueden contemplarse cual lluvia temprana Mensajeros del cielo su mensaje predica Y cántale y llora Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos Como el día esplendente del Pentecostés Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos Como el día esplendente del Pentecostés Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder a cada corazón Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder a cada corazón En un aposento alto con un amine fervor Ciento veinte esperaban la promesa del Señor Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder a cada corazón Dios manda su gran poder Dios manda su gran poder a cada corazón Dios manda su gran poder a cada corazón Dios manda su gran poder a cada corazón En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo manda su gran poder a cada corazón Nadie lo manda su gran poder a cada corazón En mi corazón está He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros se apartan, yo no lo haré Si otros se apartan, yo no lo haré He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Oye Jehová, de mi alma es de cantar Quiero Señor, tu nombre alabar Y contemplar tu trono celestial Y así cantar alegre, un cántico triunfal Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor Y ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegres con los ángeles, mi alma cantará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Al son de las trompetas, mi alma volará Por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayó su bondad Nuevas son, cada mañana Nuevas son, cada mañana Y grande es su fidelidad Escudriñemos nuestros caminos Y volvamos a Jehová Levantemos nuestras manos Adiós Levantemos nuestras manos Adiós Adiós De los cielos Y volvamos Y volvamos A Jehová Nuestro Dios Y volvamos Y volvamos Por la bondad de Jehová No hemos sido consumidos Consumidos Porque nunca decayó su bondad Nuevas son, cada mañana Nuevas son, cada mañana Nuevas son, cada mañana Y grande es su fidelidad Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos. Y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Música Traigo un canto de agradecimiento para mi Jesús, mi Rey, mi Dios. Música Pues a través de su Santo Espíritu, muchos dones Él me regaló. Música Pagarle a mi Señor por su infinito amor y su fidelidad. Siempre en deuda estaré yo con mi Dios. Música Nadie en este mundo presta algo sin que te diga no me debes. Música Siempre te prestan por intereses para dejarte sin nada. Música Pero Dios es todo lo contrario. Música 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 Cuando el Señor me llame a su presencia y al dulce hogar del cielo de esplendor, le adoraré. Música 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 En toda esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.